Hola, amada familia de Dios, comenzó una nueva semana y es tiempo de construir. La palabra del Señor dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con émpito contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Edificar nuestra casa, debemos cavar hondo el terreno para que el fundamento resista el peso y el fundamento es Jesucristo nuestro Señor. Por eso yo te invito esta mañana para que comiences una nueva construcción o si tu casa está débil, tú como templo del Espíritu Santo de Dios, el fundamento Jesucristo te sostenga en cualquier área de tu vida, que vengan lluvias y que vengan ríos, pero tú estás firme contra toda sechanza del enemigo porque estás en la roca, parado, sostenido, fortalecido por el poder de la sangre de Cristo. Así que en esta mañana yo te invito para que te pares firme contra toda sechanza del enemigo y puedas declarar diciendo, mi casa, esta casa que soy yo está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo. Por eso seguimos construyendo y seguimos caminando en pos de nuestro Señor y Salvador, creyendo que el Dios Todopoderoso está con nosotros y en nosotros. Así que te invito para que oremos esta mañana. Señor, te damos gracias, poderoso y soberano. Hoy te entregamos el comienzo de esta semana en tus manos, declarando que estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo, que cada persona, Señor, que me está escuchando, puede estar fundamentado, sostenido por la roca que eres tú, Jesucristo, porque tú eres nuestra roca eterna. Señor, bendice a cada familia, a cada persona que nos escucha, que tu presencia, a tu soberanía, Señor, sea quitando toda arena movediza de sus pies y seas parando cada vida sobre la roca que eres tú, Señor. Hoy bendecimos cada vida, cada familia decretando vida, sanidad. Señor, que tu Espíritu Santo traiga vida sobre cada familia, sobre Colombia, sobre las naciones de la tierra, sobre Israel. Que hoy traigas el milagro que cada uno está esperando, Señor, porque tú eres nuestra roca inconmovible. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Un feliz lunes y gracias.